¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Sia el nombre del Señor! Dios le bendiga a cada uno de nuestros seguidores, a cada hermanos, personas que nos están escuchando a través de nuestro canal. Cado Impacto TV. Espero que usted se suscriba y active la campanita. Haciendo esto, estará al tanto de recibir las notificaciones, como cada día, trayendo una palabra de bendición, una palabra de aliento a cada uno de nuestros seguidores. Muchas personas se han preguntado, varón, ¿por qué ya tú no estás hablando del caso del pastor John Aguayo y de su hija Débora? ¿Por qué? Porque he tenido la oportunidad, señores, de poder hablar con el pastor John Aguayo y de poder hablar también con su hija Débora Aguayo. Señores, esta niña es una niña muy especial, muy humilde y yo decidí no hacer de estos tipos ya de video porque encontré una compasión y misericordia por el pastor. ¿Entiendes? Yo se lo entregue a Dios. Que sea el Señor que lo juzgue, que sea el Señor que lo condene, que sea el Señor que obre en su vida de una manera poderosa. Pero la niña Débora, señores, la niña Débora, la niña Débora está tranquila. Gracias a los seguidores que siempre han estado orando por la niña Débora. Yo soy uno de los que ora por ella fuertemente para que el Señor sea guardándola, cubriéndola y protegiéndola y librándola de todo mar. Usted sabe que estamos en tiempos fuertes, tiempos difíciles, tiempos caóticos, donde Satanás, juntamente con los demonios, se ha levantado para detruir, se ha levantado para hacer daño, se ha levantado como lejón rugiente, buscando a quien devorar. Nosotros, como cristianos, como hijos de Dios que somos, debemos de aprender acerca de la historia de Jesús. Cuando tú lees la Biblia y cuando lees la historia de Jesús, amado, y coge toda esa enseñanza, todo ese principio que Cristo comenzó a enseñar, amado, es algo muy impresionante, muy poderoso. Por eso a mí me encanta, amado, hablar de Jesús. Me fascina hablar de Él. ¿Sabe por qué? Porque Él me ha enseñado muchas cosas a través de los tiempos, a través de los años. Tenemos ya aproximadamente ocho para nueve años en el Evangelio y no me avergüenzo porque lo que Dios me ha entregado, lo que el Señor me ha dado, ha sido maravilloso. No me puedo quejar del Eterno, no me puedo quejar de Dios. Dios ha sido bueno, mientras yo le he fallado de muchas maneras. ¿Por qué? Porque no somos perfectos, somos ser imperfectos de tratar de conseguir la perfección, señores. Dios es bueno. Dios es bueno. Me da pena y látima de muchas personas que se han levantado en las redes sociales atacando al hermanito, atacando a fulanito, atacando a fulanito. Yo era uno de esas olas de cristianos que se levantaban en contra de un ungido de Dios. Algo que yo aprendí del Salmita David es que cuando Saúl le estaba buscando para matarlo, el Señor le dio la oportunidad de tener en sus manos a Saúl. ¿Y qué dijo el Salmita David? El Salmita David dijo, líbrame Jehová de yo levantarme en contra de un ungido. Por eso que el único ser humano en la tierra que tenía el corazón de Dios era David. ¿Por qué? Porque muchos critican a David, muchos hablan de David y muchos hablan de David que es un asesino porque mató a su mejor amigo para acotarse con su esposa. Pero David tenía algo que nosotros no tenemos y era que él se arrepentía del pecado y nunca más lo volvía a cometer. Tú nunca vas a ver en la historia de la Biblia que David se acotó con más mujeres luego de que pasó lo que pasó. ¿Qué se acotó, perdón, con más mujeres de su amistad y de amigos después que mató a su mejor amigo? ¿Tú crees que David dormía? David no dormía. Entonces, ¿quién somos nosotros para matar al hermano? Nosotros debemos restaurar al hermano, debemos levantarlo como enseña las palabras. La Biblia dice en su palabra, escrito hablando, siete veces cae el justo y mil veces Jehová lo levantará porque Dios es un Dios de misericordia. La Biblia dice que él, él tarda, tarde para la ira y pronte misericordia. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de perdón. Dios es un Dios restaurador. Dios es un Dios maravilloso. Me encanta hablar de Dios, señores. Pero lo que me da pena es esta persona que viene criticando y poniendo malos comentarios, que no puede poner malos comentarios. Amado, ponte en el lugar del hermano y si a ti te hubiera pasado lo que le pasó a John Hawaii, ¿tú soportarías lo que él ha soportado? Él es un hombre verdaderamente admirable porque a pesar de los ataques, a pesar de la bomba que le han tirado, a pesar de las situaciones, a pesar de los problemas, él se ha mantenido, se ha mantenido de pie, ha sido la misericordia de Dios. Por eso, que la palabra misericordia proviene del hebreo miseria y proviene de la palabra cordia. Dios en nuestra miseria tuvo compasión, no escogió, no señaló y no elegió para cosas grandes. Yo no sé las situaciones que tú hayas pasado, no sé los problemas, los traigos amargos, no sé el proceso, la prueba. Lo único que yo sé de que Dios va a cumplir su promesa en ti, por encima del diablo, por encima de las situaciones, por encima de la batalla, por encima de cualquier circunstancia. Porque ese Dios es que yo conozco, un Dios de misericordia, un Dios de perdón, un Dios de amor. Me encanta, señores, hablar de ese Dios. Me encanta hablar de ese Cristo maravilloso, aquel que murió allí en la cruz del Calvario y que por su llaga nosotros, amados, fuimos curados. Fuimos curados por su llaga, fuimos curados por su misericordia. Dios, aún estando en la cruz, en la situación que estaba viviendo, el Señor decía, Padre, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. Debemos de aprender de Jesús, como él enseñó en el libro de los evangelios. Debemos de aprender de él, señores. Debemos de aprender del Padre. Gloria sea al cordero. Amado, hice hacer este video porque la niña Débora está bien, ellos también. Sigamos orando por esa familia del pastor John Aguayo, de Cinta Guamani, de Débora. Yo pronto, en el tiempo del Padre, estaremos por Perú. Ojalá y él me dé la oportunidad de ir a su iglesia y hablar con él personal. Amén. Así que, amados, que si te ha gustado, compártelo con tus amistades, con tu amigo, para que así más personas puedan disfrutar como cada día de nuestro contenido. Así que Dios te bendiga. El eterno Dios sea guardándote. Chalón, chalón. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.